La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Colegio Maguida El Colegio Maguida se ubica en calle San Alfonso 795, a pocas cuadras del centro de San Bernardo. Nació hace 80 años para satisfacer la creciente necesidad educacional que por esos años arrastraba la comuna. Es un colegio con ambiente familiar preocupado por su comunidad. Sus autoridades académicas y equipo docente centran sus esfuerzos en alcanzar aprendizajes integrales. Su proyecto educativo se caracteriza por impulsar la educación pública, acoger la diversidad de nuestro entorno, impulsar el desarrollo de las habilidades sociales de sus estudiantes que promuevan valores, el respeto mutuo y la sana convivencia. Soy una escuela acogedora, soy una escuela familiar que tiene doble jornada y que tiene un espacio integrador, ya que al ser una escuela de espacio reducido, podemos conocer a todos los estudiantes y identificarlos y ser parte de una gran familia. El colegio Maguida es mixto y tiene niveles desde prekínder a octavo básico en doble jornada educativa. En su infraestructura destaca su biblioteca con abundante material escolar y su sala de computación con internet. Cada sala de clases está completamente equipada con material educativo y data show. Además, posee un patio techado y una multicancha. Una de las cosas que nos ayuda es que la escuela no es grande. Nosotros nos preocupamos de los niños, cuidamos a los niños y enseñamos a los niños. Enseñamos a ser personas. En el colegio Maguida, la convivencia escolar juega un rol preponderante dentro del proyecto educativo. La comunidad del colegio, a través de su encargado de convivencia, se compromete con este objetivo, promoviendo las relaciones armónicas entre sus integrantes. Es súper bueno, los profesores son preocupados. Siempre están atentos a los niños, a los apoderados, las solicitudes de uno. Para muchos, la experiencia vivida en el colegio ha sido fundamental y un recuerdo entrañable. Cada año se realiza una exitosa reunión que convoca a quienes de niños pasaron por sus aulas y también a ex profesores. Nos gustaba hacer broma, éramos niños, nos gustaba jugar y no había diferencia en ningún tipo. De verdad que la pasamos increíble y tengo un mejor recuerdo tanto de los profesores como de mis compañeros. La integración transversal de los estudiantes es fundamental. El colegio cuenta con una sala completamente equipada para desarrollar el programa de integración escolar, que concentra esfuerzos para otorgar posibilidades a todos, preferentemente a quienes tienen necesidades educativas especiales. Los profesionales de distintas disciplinas como un psicopedagogo, un psicólogo y un orientador apoyan el aprendizaje. Acá se encuentra con un ambiente grato, un ambiente familiar, acogedor, que predomina una sana convivencia, que estamos presentes y nos hacemos presentes en toda la formación de los niños, no solamente en lo educativo, sino también considerándolos como personas. Colegio Maguida es un proyecto educativo que se caracteriza por dar acogida a la diversidad de nuestro entorno y que impulsa el desarrollo de habilidades sociales para promover valores, el respeto mutuo y la sana convivencia.